Hoy solita y soledad, hoy solita y soledad, soledad de los barraninos. Señores, aquí termino de cantar el cascabel, ya me voy a despedir, se me rebeló. Ay, dale, 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 dojito, ay, dale, dale, que más te quale, dojito, en el aire, en la de la tocsolate. Ay, dale, dale, dojito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.